Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de diciembre de 2022 y esto es La Contra Crónica. Un tribunal de Moscú condenó el pasado viernes a ocho años y medio de cárcel al concejal moscovita y líder opositor Ilya Yashin por difundir a través de su canal de YouTube información falsa sobre las acciones del ejército ruso en la guerra de Ucrania, más concretamente en la ciudad de Bucha. Yashin, que tiene 39 años, era uno de los pocos opositores que se encontraban en libertad, pero no ha durado mucho en esa condición. En julio la policía le detuvo y le encarceló. Todo lo demás ha venido solo, tal y como anunció en su momento Amnistia Internacional. Tras la detención llegó el juicio y tras este la condena, una condena especialmente dura. Todo en muy poco tiempo. A Yashin le han aplicado el artículo 207.3 del Código Penal Ruso, un artículo incorporado a toda prisa tras la invasión de Ucrania. Este mismo artículo ya fue empleado anteriormente para condenar a otro opositor, Alexei Gorinov, por llamar guerra a lo que el Kremlin denomina oficialmente Operación Militar Especial. Con Yashin ha pasado algo similar, pero ha ido más lejos, ya que ha denunciado abiertamente los abusos de las tropas rusas en la ciudad de Bucha. La Fiscaría pedía para él 10 años de prisión, pero Yashin se considera inocente. En su descargo argulló que lo que dejó escrito y lo que dejó dicho a través de su canal es una simple opinión, algo amparado por la Constitución rusa. La masacre de Bucha, perpetrada por los rusos durante el mes de marzo en la localidad ucraniana del mismo nombre, situada a unos kilómetros al norte de Kiev, conmocionó a la opinión pública mundial a principios de abril. El gobierno ucraniano denunció la ejecución de más de 400 civiles. Naciones Unidas, por su parte, ha conseguido documentar hasta la fecha medio centenar de ejecuciones y el Tribunal Penal Internacional está investigando lo que ocurrió allí y baraja calificarlo como crimen de guerra. Rusia, por su parte, lo niega todo y dice que ha sido una fabricación occidental para desacreditarles. Con la detención, juicio y condena de Yashin, el régimen de Putin consolida su ofensiva contra la disidencia interna. A estas alturas ha desmantelado en su práctica totalidad la oposición política y todas las críticas a su gobierno han sido silenciadas. Yashin se limitó a denunciar lo que había pasado allí, partiendo de los testimonios, fotografías y videos a los que pudo acceder. Hizo en definitiva un trabajo periodístico de denuncia, pero eso hoy no está permitido en Rusia. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, el gobierno ruso ha detenido, multado y encarcelado a miles de personas por participar en manifestaciones pacíficas o simplemente por pronunciarse públicamente contra la guerra. Para hacerlo, se escudan figuras legales, muchas de ellas recién creadas, como la de información falsa o la de desprestigio de las Fuerzas Armadas Rusas. Pero si algo ha quedado claro tras la ejemplar condena a Ilya Yashin, ocho años y medio, nada menos, es que hoy en Rusia ha desaparecido por completo la libertad de expresión y como consecuencia la libertad de prensa. Quien se aventure por ese peligroso sendero sabe que le espera un arresto, un juicio, una sanción y probablemente también una condena prisión. Antes de la invasión de Ucrania, los opositores y la prensa libre en Rusia se encontraban ya asediados. Hoy el régimen ha aniquilado todo atisbo de disidencia interna. Esto saca del escenario a la oposición y transforma definitivamente a Rusia en una feroz dictadura, algo con lo que siempre soñó Vladimir Putin y que ha terminado consiguiendo. Como os comentaba en la introducción, Ilya Yashin, un conocido opositor ruso, conocido muy conocido en Rusia, no tanto fuera de Rusia, ha terminado adquiriendo fama fuera de Rusia, fama definitiva a raíz de su encarcelamiento, que ya es curioso. Este tipo es muy cercano a Alexei Navalny y fue condenado el viernes pasado por un tribunal de Moscú a ocho años y medio de cárcel. El de Yashin ha sido el juicio político más importante en Rusia desde que Navalny fuese encarcelado hace un año, en 2021. La fiscalía le culpaba de difundir información falsa, esto es tal cual, sobre el ejército ruso cuando hace unos meses habló en su canal de YouTube sobre las atrocidades contra civiles perpetradas por los militares rusos en Butcha. Butcha, como os decía antes, es una ciudad dormitorio de Kiev, está muy cerquita, 30 kilómetros al noroeste de Kiev exactamente. De la masacre de Butcha y de la propia Butcha ya hemos hablado en la contra hace meses. Como ya os contaba en aquella ocasión, fue ocupada por los rusos durante la ofensiva de finales de febrero, principios de marzo. La ciudad de Choca cayó en manos rusas, no los había eludido a mirar el día 12 de marzo exactamente, cuando se pusieron los rusos en las puertas mismas de Kiev y luego fue retomada por los ucranianos 20 días más tarde, el día 31 de marzo. Supimos lo que había pasado allí por la semana siguiente, la primera semana de abril. Estuvo esta ciudad, por lo tanto, en manos de los rusos durante muy poco tiempo, poco más de dos semanas. Lo que se encontraron los ucranianos allí fue dantesco. Ya os lo expliqué en aquella contracrónica que hice en su momento. Hay que irse claro, evidentemente, en el archivo hasta el mes de abril. El gobierno ucraniano, nada más entrar, estaban en esos momentos la ciudad fue retomada pacíficamente porque los rusos se habían retirado. No hizo falta combatir allí porque estaban, había cambiado ya a principios de abril. El Kremlin, la estrategia en Ucrania, decidió retirarse del norte y concentrarse en la zona del este del país, la zona del Donbass, que es donde continúa la guerra. Bien, pues entraron allí los ucranianos y se encontraron con 458 cadáveres, entre ellos los de nueve menores de edad, que habían muerto todos durante las dos semanas y pico de ocupación rusa. De esos 458, 419 habían muerto víctimas de armas de fuego. El resto había muerto de causa natural, en algunos casos relacionada, o así lo aseguran, sus familiares relacionada con la ocupación. Bien, la noticia pronto saltó a los noticieros de todo el mundo, junto a un montón de imágenes y vídeos francamente espantosos. La ONU envió a un comisionado para investigar y bueno, hasta la fecha ha documentado la ejecución sumaria de medio de centenar de personas, todas por supuesto civiles, porque en Ucran, insisto, una simple ciudad dormitoria a las afueras de Kiev, lo único que había era civiles. Bien, la historia de lo que pasó en Ucrania la conocemos bien y si no la conocéis, pues ahí tenéis el archivo de la contra o podéis mirar en la hemeroteca en cualquier periódico y sigue bajo investigación. Pues bien, eso mismo, esto que os acabo de contar, algo más desarrollado, obviamente, bueno, lo que hice yo en su momento, a principios de abril. Bien, pues es lo que Ilya Yashin contó en su canal de YouTube. Su intención era hacer partícipes a los rusos de lo que había pasado allí a lo largo del mes de marzo, ya que los medios rusos simplemente no informaron del particular, pasaron del tema, por supuesto, por la cuenta que les traía a los propios medios, a pesar de que estaba abriendo periódicos e informativos en el resto del mundo. La prensa rusa, y eso creo que no hace falta que os lo recuerden, está o controlada directamente por el Kremlin, porque se trata de medios estatales o son medios privados debidamente tutelados, es decir, se encuentra amordazada. Ningún periodista se atreve a apartarse ni una coma del argumentario y del discurso oficial del gobierno por miedo a las consecuencias negativas que eso le puede traer, bueno, le puede traer no, que le va a traer seguro. Solo decir en público que lo de Ucrania no es una operación militar especial, sino una guerra, solo eso, decirlo en público, no hace falta ni que uno sea periodista, basta con que lo diga en un foro de internet o que salga a la calle y muestre un cartel en la plaza de su pueblo. Bien, solo con eso, eso trae aparejado, problemas con la policía y, por supuesto, una sanción. Si además se da la circunstancia de que lo dice un periodista o un youtuber, alguien que tiene acceso a una comunidad mucho más amplia, es famoso y tal, pues tiene audiencia, lo más probable es que dé con sus huesos en un calabozo y le terminen procesando. Yashin no es periodista, Yashin periodista profesional, quiero decir. Yashin era, mejor dicho, hasta el año pasado concejal de un distrito de Moscú, el distrito de Krasnoselsky, un distrito en el que la oposición no tenía mayoría sobre el partido de Putin. Bien, pues decidió que ya que nadie hablaba en Rusia de este tema, él informaría de lo que había pasado en Bucha utilizando su canal de YouTube. Un canal de YouTube que este hombre tiene desde hace casi 10 años, lo abrió en el año 2013 y en el que hoy tiene pues nada menos que millón y medio de suscriptores. Tengo el canal aquí abierto, está en ruso obviamente y ni siquiera trae subtítulos en inglés, así que nos vamos a tener que fastidiar porque no le podemos entender directamente. Tiene también una cuenta de Instagram que es Ilia Yashin. En la cuenta de Instagram tiene 263.000 seguidores y en la cuenta de YouTube más todavía. En la cuenta de YouTube 1.400.000 seguidores. Vamos, suscriptores, una auténtica barbaridad. Pocos son los youtubers que tienen millón y medio de suscriptores. Bien, el gobierno ruso no ha podido cerrar ese canal, así que si entendéis ruso no tenéis más que ir a su cuenta, a su canal que es arroba y asin barra baja, guión bajo, perdón, Rusia, Rusia con doble S. Si entráis ahí podréis, y sabéis ruso, se entiende, o tenéis a alguien que os lo traduzca, podréis ver todos sus vídeos que por cierto están bien producidos, es una cosa muy profesional. Bien, pues este hombre aprovechó que tenía ahí un millón y pico de suscriptores para dirigirse a los espectadores que ven. Todos sus vídeos tienen muchísimas visualizaciones, estamos hablando de algunos son varios millones, en otros cientos de miles. Vamos, que si se dedicase a esto profesionalmente, en un lugar que no fuese Rusia, se podría ganar Ilia Yashin muy bien la vida como youtuber. Él tiene esa ventaja, vamos, ha ido construyendo poco a poco su comunidad. El gobierno ruso, como os decía, no ha podido cerrar este canal, ya que los servidores no están en Rusia, están fuera de Rusia. Al Kremlin tampoco le interesa impedir el acceso a YouTube, a diferencia de lo que hizo por ejemplo con Instagram, que sí impidió el acceso a Instagram, no ha impedido el de YouTube porque YouTube es muy popular en Rusia. Tremendamente popular, los rusos se pasan media vida viendo vídeos a través de YouTube, de hecho la cantidad de contenido en ruso que hay en YouTube es, no hay más que echar un vistazo y verlo, y bueno, horas, años, siglos de contenido de minutos y de vídeos de todo tipo, hay un montón de youtubers rusos. Bien, además el régimen lo ha empleado de manera muy intensa para su propia propaganda, así que si lo cierran, es cierto que silencia a unos cuantos opositores, pero se silencia a sí mismo. Los opositores obviamente se refugian en él, pero el gobierno se guarda una carta. No os voy a cerrar en YouTube, pero si uno se pasa de la raya, como le ha pasado a Yashin y está dentro de Rusia, los que están fuera evidentemente pues no les pueden hacer nada, pues en ese caso será inmediatamente detenido y encarcelado, como le ha pasado a este hombre. Bien, lo hemos visto, fue a sacar el vídeo y poco después tenía a la policía a la puerta de su casa, se lo llevó preso y desde entonces no ha salido de prisión. Lo que tiene ahora es la condena definitiva que le obligará a estar ocho años y medio en la cárcel. Bien, este hombre ha pasado, gracias a esto, a ser un opositor, no diría de segunda fila, porque en Rusia sí era conocido, pero fuera de Rusia, más allá de los expertos, apenas se conocía su nombre. Bien, a raíz de esto, de este vídeo y de este proceso y de esta condena, ha pasado a ser uno de los opositores más conocidos en el extranjero. Su caso refleja además el de Ilya Yashin, refleja la metamorfosis de esa democracia al estilo ruso, preconizada por Putin desde hace años, decía nuestra democracia no es exactamente igual que la que existe en Europa Occidental o de la que existe en Estados Unidos o en Canadá, pero tenemos nuestra, la hemos construido a nuestra manera. Bien, pues el paso de esa democracia que consentía cierta libertad de expresión, que consentía cierta disidencia a un estado que ya podemos calificar sin miedo a equivocarnos, y a los hechos me remito, de un estado plenamente dictatorial. La dureza de la sentencia de Yashin muestra el dilema existencial que enfrenta la oposición rusa. Tienen que elegir y no les queda otra. O permanecen en Rusia, en su país, y hacen el trabajo de oponerse a Putin dentro de Rusia, a través de YouTube, saliendo a la calle o como montando asociaciones clandestinas, o marcharse al exilio, irse a Polonia, irse a las repúblicas bálticas, a Francia, a Estados Unidos, a donde ellos consideren, y en el acto perder relevancia en casa. Los rusos van a ver que está criticando a Putin desde un lugar muy cómodo, es decir, desde Estados Unidos o desde Europa Occidental. Cuando un opositor se va, y algunos lo han hecho obviamente, los terminales mediáticos del régimen le acusan de ser algo así como un mal ruso vendido a Occidente. Además, les encaja perfectamente si un opositor ruso se va a Londres o se va a Washington y se queda a vivir allí, lo tienen muy fácil. ¿Veis cómo está financiado por la CIA? No veis que está viviendo en Londres, no veis que está viviendo en Nueva York. Eso por un lado, les dicen, de lo que le acusamos es cierto porque sí ha ido allá a vivir. Y luego también le acusan de traidor y le acusan de cobarde. Bien, esa es la razón por la que Navalny, Alexei Navalny, al que le dediqué un programa en el pasado, mucho antes de que empezase la guerra de Ucrania, regresó en 2021 desde Alemania, a sabiendas de que le iban a detener nada más poner un pie en el aeropuerto de Moscú, cosa que sucedió. Bien, pues esa misma razón es la que ha empujado a Yashin, a pesar de que se podría haber ido hace ya mucho tiempo, a quedarse en Rusia. En definitiva, que sabía perfectamente lo que le iba a pasar. Antes de sentarse y pulsar el botón REC de su cámara, sabía que si seguía por ahí iba a tener problemas. No sabía que le iban a caer ocho años y medio de cárcel, pero sí que iba a terminar en la cárcel, tal y como sucedió unas horas después. Ya en el juicio, primero lo llevaron a la cárcel, ha estado allí durante los últimos meses y ya en el juicio, este tipo se mostró tranquilo. He estado viendo algunas imágenes y algunas crónicas de este mismo juicio. Reclamó su inocencia. Lo hizo además basándose en la Constitución rusa, una Constitución que si uno la mira y la lee es intercambiable con la de casi cualquier país democrático. Todos los derechos y libertades están contemplados. La realidad luego es que no es así porque ya se ha ido encargando el legislador de recortar todas las libertades a través de esas libertades que contempla la Constitución a través de leyes hechas ad hoc. Bien, pues dijo que él había dado su opinión y que la opinión, la libertad de opinión, la consagra y de expresión la consagra de la Constitución rusa. Luego, cuando se leyó el veredicto, sonrió, estaba imaginado la vuelta al mundo, hizo la señal de victoria y bastaba con las muñecas esposadas. Le tenían hasta metido dentro de una jaula de vidrio. Vamos, era una cosa espantosa, como si se tratase de un mafioso, de un terrorista. Esto es importante, este tipo de detalles, porque así transmiten los medios oficiales a la población rusa de que se trata de alguien francamente peligroso. Si ha habido que juzgarle con dentro de una jaula de cristal es que en cualquier momento va a agredir a uno de los guardas o a tirarse sobre los que asisten al juicio. Bien, pues le tenían ahí metido y luego envió, no lo hizo a él obviamente porque está sin teléfono, sin acceso al teléfono, ni a ordenador, ni nada por el estilo, pero sí a través de sus simpatizantes envió un mensaje a través de las redes sociales en el que decía «Amigos, no tenemos por qué estar tristes porque hemos ganado este juicio». Fue concebido el juicio, ¿se entienden?, como un juicio farsa sobre un enemigo del pueblo encarnado en mí, pero se ha convertido en una plataforma contra la guerra. Como vemos, Yashin está especialmente convencido de que lo que ha hecho es lo que tenía que hacer. La verdad es que para él esto no es nuevo, no es la primera vez que pasa por la cárcel. Le detuvieron por primera vez hace tiempo ya, en el año 2010, es decir, hace 10 años, no, 10, no, o 12 años en 2010 y luego otra más hace 10 en el año 2012, las dos veces por manifestarse contra Putin. Este último año, en 2012, participó activamente en las protestas contra el gobierno a raíz de unas elecciones que la oposición acusaba a Putin, evidentemente, de haber falseado el resultado. Las elecciones rusas, a poco que uno las haya seguido en los últimos años, las últimas de 2018, les di bastante cobertura aquí en la contracrónica. Una de las cosas que se ve es que las victorias de Rusia unida son siempre, son de estilo búlgaro, ¿no? Gana con unas diferencias bestiales, como si no existiese otro partido. También es cierto que para conseguir presentarse a las elecciones, sobre todo a las presidenciales, es muy complicado. El sistema ya se encarga de ir desautorizando, inhabilitando a un candidato tras otro. Así que al final lo que hace Putin es rodearse de unos cuantos opositores, entre comillas, es decir, adversarios políticos debidamente amaestrados. Pero bueno, aquel año hubo unas protestas por unas elecciones, creo que eran unas legislativas, y fue detenido junto a Alexei Navalny, que es algo mayor que él, y ambos terminaron en prisión. Los metieron creo que fue dos o tres semanas en prisión, les acusaron de alterar el orden público y les acusaron también de que les habían pedido a los manifestantes que marchasen, manifestándose se entiende, hacia la Junta Electoral Central y que protestasen allí, delante de su fachada, contra el fraude electoral. Tras su liberación, organizó un gran mítin en el centro de Moscú en el que volvieron una vez más a denunciar el fraude. Esto sucedió, ya digo, hace diez años, diez años exactos, en el mes de diciembre del año 2012. Y en aquel entonces todavía se podía hablar con relativa libertad en Rusia. Hoy algo así, una manifestación masiva por el centro de Moscú, un mítin, algo contra el gobierno, sería directamente impensable. Bueno, impensable y ilegal. Basta con que alguien salga a la calle con una pancarta contra Putin para que sea detenido en el acto. Años más tarde, ya en 2016, este hombre, Yashin, se vio de nuevo metido en problemas con la justicia y con el gobierno porque publicó un informe en el que denunciaba al caudillo checheno Ramchán Kadyrov, este tipo tan siniestro que ha salido tanto en los medios a raíz de la guerra en Ucrania. Este es un aliado muy cercano de Putin. Bien, pues lo que hacía era cuestionar a Kadyrov por los ataques a la oposición. Kadyrov tiene una pequeña dictadura montada ahí en Chechenia. Digo pequeña porque es que Chechenia es pequeñito. El ejército personal que se ha construido, la rampante corrupción que impera en Chechenia con la quiestencia de Moscú. En fin, esto ya le ocasionó problemas. En fin, que era un opositor no al nivel de Navalny ni de Nemtrov, pero bien conocido por la FSB, es decir, por la Agencia Rusa de Inteligencia, la heredera del KGB. A los 30 años, ahora tiene 39, es decir, hace 10 años ya era uno de los líderes más jóvenes de todo el movimiento opositor. Pero también, a pesar de ello, uno de los más experimentados. Durante los años buenos del putinismo, los años del auge petrolero y de los ingresos y del crecimiento, cuando estaban construyendo rascacielos en Moscú, como si no hubiese mañana los dos primeros mandatos presidenciales de Putin. Para que nos hagamos una idea, Chechenia era un habitual en las manifestaciones de la oposición, que por lo general eran minúsculas, de tamaño. Especialmente al principio, atraían a más policías antidisturbios, a más agentes del FSB y a periodistas que a manifestantes. Como todas las dictaduras, ya sean consolidadas o en ciernes, son tremendamente miedosas. En cuanto a alguien se manifiesta por cualquier cosa, aparecen un montón de policías. Él era en aquel momento el líder de la sección juvenil de un partido llamado Yabloco, un partido pro-occidental. Ahí es donde conoció a Navalny. Luego Navalny fue expulsado de Yabloco por sus puntos de vista nacionalistas y Yashin fue el único del partido que votó en contra de la expulsión. Luego le expulsaron también a él. Luego más tarde, Yashin lo que hizo fue montarse un partido político de corte liberal llamado Solidaridad, junto con Garry Kasparov, que está el campeón de ajedrez, vamos, que está ahora en el exilio, y con el político Boris Nemtsov, que fue asesinado en un puente junto al Kremlin en febrero del año 2015. Un asesinato tremendo, vamos. Iba andando por ahí junto con su mujer, creo, y alguien se bajó de un automóvil y le desarrajó dos tiros. Nemtsov era realmente el tipo al que más miedo le tenía a Putin en aquel momento y por eso se lo quitaron de en medio. En el momento de su asesinato, Nemtsov estaba preparando un informe sobre las mentiras del gobierno acerca de la primera invasión de Putin a Ucrania, esto en el año 2014, es decir, solo unos meses antes. Lo que hizo Yashin fue una vez muerto Nemtsov, con quien estaba muy unido, fue ayudar a publicar ese informe de forma póstuma. Lo que llama la atención de Yashin es lo tremendamente constante que es este tipo, constante y valiente. A lo largo de estos años ha estado promoviendo contra viento y marea una visión de Rusia como un proyecto de Rusia, como una democracia liberal, al estilo de las de Europa Occidental. Y al menos hasta ahora siempre ha dicho que todo, cualquier cambio que tenga que venir en Rusia de tipo político tiene que ser pacífico, es decir, aboga por la no violencia. Precisamente por eso se presentó a las elecciones locales de 2017 en Moscú, en un distrito de Moscú. Su partido, es decir, Solidaridad, ganó. Obtuvo siete de los diez concejales de ese distrito. Rusia unida, el partido de Putin, hubo de conformarse por lo tanto con los tres restantes. Pero claro, el papel de concejal de distrito, la verdad, no da para mucho. Pero ellos lo consideraban y el propio Yashin lo consideraba fundamental. Su intención, la intención de este movimiento de Solidaridad, era ir minando el poderío de Rusia unida, ocupando primero los cargos municipales. Ir desde abajo hasta arriba. Su plan era utilizar esas concejalías como plataforma de lanzamiento para que el mismo u otros concejales se presentasen a las elecciones a la Duma, al Parlamento. Pero nada, el año pasado las municipales de septiembre de 2021 quiso presentarse de nuevo y ya el gobierno se lo impidió calificándole, acusándole de extremista. Fue entonces cuando se refugió en su canal de YouTube, transformándose en un activista ya puramente digital, ya que las manifestaciones contra el gobierno en la calle están prohibidas. Allí fue ganando suscriptores poco a poco hasta superar con creces el millón. Su ritmo de publicación a la vista de lo que vemos en el canal era bueno. Preparaba reportajes o aparecía directamente él en persona, hablando desde su domicilio o en diferentes partes de Moscú. En el mes de abril subió uno que fue el que terminó por buscarle la ruina. Se puso ante la cámara y expuso las evidencias, las pruebas que había de las atrocidades que los militares rusos habían perpetrado contra los civiles ucranianos en Bucha. Desacreditó la propaganda oficial, que afirmaba que los asesinatos habían sido un montaje. También criticó la ley que acaban de aprobar, que convierte en delito cualquier crítica, por bien intencionada que sea, hacia el ejército ruso. Él aseguraba, lo que es cierto, que el objetivo de esa ley era silenciar a los disidentes y crear la ilusión de que todos en Rusia apoyan ciegamente la guerra en Ucrania, o mejor dicho, la operación especial en Ucrania. Luego, tras aquello, fue detenido y acusado de difundir información falsa, motivado por el odio político. Él defendió su inocencia y, ante el tribunal, no podían impedirle hablar. Así que aprovechó el turno que le dio el juez para recordar que, y esto es textual, de nuevo, de su intervención en el juicio, nadie está saludando a nuestro ejército con flores. Nos llaman invasores y ocupantes. Y luego remato, aunque mis palabras puedan sonar como una voz que clama en el desierto, te insto, Vladimir Vladimirovich, a que detengas esta locura de inmediato. Por supuesto, ni la televisión ni la prensa rusa se hicieron eco de ello, por la cuenta que les trae, evidentemente. Yashin sabía lo que se enfrentaban porque no era el primero en caer por lo del desprestigio del ejército ruso. En julio, un tribunal de Moscú sentenció a Alexei Gorinov, que era otro de los concejales del partido de Yashin en su distrito, le condenó a siete años de prisión por el mismo cargo. Gorinov lo que hizo no llegó tan lejos. Criticó la guerra en una reunión del Consejo Municipal. Los concejales de Rusia Unida la denunciaron, fue detenido, juzgado, condenado y hoy se encuentra en prisión. Todo a la velocidad del rayo. Las tropas rusas en Ucrania no consiguen avanzar y a menudo retroceden, pero los tribunales van como centellas cuando juzgan casos políticos. Esa rapidez es importante porque así otros aprenden en cabeza ajena. Con Yashin y Gorinov entre rejas quedan ya muy pocas figuras de la oposición en Rusia que no estén procesadas bajo amenaza de serla, de que les procesen en breve. Pero es que no les queda otra opción. La valentía de esta gente es admirable y nos reconcilia con el pueblo ruso. Antes de su detención, Yashin le dijo a un periódico independiente que hay en Letonia, Medusa, o se ha hablado ya en alguna ocasión de él, que una de las principales le preguntaron que por qué no se iba de Rusia o no se iba a Letonia. Y él dijo que una de las de la principal razón por la que no había decidido no exiliarse era porque no podía traicionar la memoria de Nemtsov, de su mentor, y porque su condena terminará algún día, pero su autoestima permanecerá intacta. En fin, gente de principios como Yashin no abundan, ni en Rusia ni en ningún otro sitio. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que vuelve con el tema este de Apple y sus abusos en la Apple Store, que él mismo trajo a la contra hace un par de días y que ayer le rebatió Juan. Hola, Fernando. Sobre el tema de Apple, creo que estoy mezclando dos cosas. Primero comparáis Apple, iOS, Apple con Android. Android no es una marca, Apple sí. Apple tiene el 30% de acceso a Internet a través de móviles en el mundo. El 30% en el mundo. Compáralo con la siguiente marca. Me parece que es Samsung. Pero es que en Estados Unidos tiene el 48%. Es decir, que el 48% de la gente que hace de Internet con los móviles en Estados Unidos lo lleva Apple. Entonces, pues claro que tiene una posición dominante, porque es una empresa que toma decisiones unilaterales en ese tema. Entonces, si mañana quiere Apple, pues no sé, subir de 30 al 40%, los desarrolladores de aplicaciones no quieren que los clientes de mayor paro adquisitivo, que son los de Apple, pues perderlo. Y como no quieren perderlo, pues tendrán que pasar por el aro, por el 30, el 40 o lo que haga falta. Y así Apple utiliza su posición dominante. Es la principal marca de acceso a Internet en móviles. Ya está. Entonces tú no puedes arriesgarte a perder tus clientes. Es como si tú solo pudieras o tuvieras la mitad de tus clientes en iVox y te dijera iVox mañana. Bueno, pues mañana me vas a dar... No puedes hablar de estos temas, ¿eh? Y dijeras tú, bueno, pero es que yo quiero hablar de... Bueno, es que no puedes hablar. Pues vas a perder la mitad de tu... de tu oyente. Pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues ellos están ejerciendo su posición dominante. Que tú me dices, ¿es completamente legal? Por supuesto que es completamente legal. Pero es que nosotros, moralmente, o al menos yo me considero así, porque yo vivo de esto gracias a que nadie cerró el sistema, los lenguajes de programación y los sistemas de Internet, yo denuncio que eso es una táctica abusiva. Como si mañana, ya te digo, Twitter, Elon Musk, dice que no entran los comunistas. Porque los comunistas no pueden utilizar Twitter. Y dice tú, ¿verdad? Es que es su empresa. Ya, sí, pero que está mal. Es que está mal. Es que hay que señalar cuando alguien tiene un abuso de poder de ese tipo y actúa como una mafia para hacer que el mercado haga lo que ellos quieran. Entonces, bueno, más siempre tiene la propiedad intelectual que llega hasta el punto de que yo compro un dispositivo y que me lo llevo a mi casa y yo debería poder hacer lo que quiera porque lo he comprado, pero parece ser que compro la propiedad intelectual, pues que no puedo ni siquiera trastearlo y que incido en un delito si lo trasteo. ¿Pero si es mi dispositivo? No, no. Pues el día de mañana podrás decir a Apple, nosotros podemos encender la cámara y grabarte en tu casa, porque es nuestra propiedad intelectual. Entonces, bueno, pues me parece que es una cosa súper abusiva. De hecho, Apple denunció a una empresa llamada Seastart porque vendía ordenadores que se le podía instalar MacOS. Es decir, compraban original el MacOS, el sistema operativo de Apple, compraban un ordenador completamente legal, llegaron, los metieron en los tribunales, la empresa era alemana y lo arruinaron. Y dices tú, coño, qué calor, que lo pueden hacer porque las leyes están de su parte. Vale, lo pueden hacer. Me parece abusivo. Si no tienen que darte garantías ni nada. Bueno, en definitiva, que creo que, yo creo en el libre mercado y creo que debemos de señalar cuando una empresa hace algo mal. Igual que cuando el Estado hace algo mal, pues la empresa la señalamos también. Bueno, que este tema se está alargando mucho no lo incluya si ves que es demasiado este tema. Un saludo y un abrazo fuerte a todos. Bueno, Francisco, Apple hace con su iOS lo mismo que viene haciendo Microsoft con su Windows desde hace 30 años. Es decir, beneficiarse de que su sistema operativo es el escogido por un número significativo de usuarios. Bueno, en el caso de los ordenadores de sobremesa, el dominio de Windows es muchísimo más grande que el de iOS en los móviles. Actualmente, te lo acabo de ir a mirar, Windows tiene el 75% del mercado mundial en ordenadores de sobremesa. Y ojo, eso es una barbaridad. Significa que la práctica totalidad, vamos, casi 8 de cada 10 ordenadores están corriendo Windows. Y OS tiene que conformarse con el 30% a escala mundial. Pero es que además hay muchas diferencias regionales, porque si bien en Estados Unidos se acerca al 50, lo comentaba ayer, en Argentina no llega al 8%. Y en España tampoco llega ni siquiera al 20%. En ordenadores de sobremesa, Apple también tiene un sistema operativo, el macOS, el que corre en los Macintosh, que tiene solo el 15% a escala mundial. Luego, Linux no llega al 3%, y Chrome OS, que es ese sistema que lanzó Google basado en Linux hace unos 10 años y que prometía tanto, tampoco llega al 3%. La posición de dominio de Microsoft es incontestable, como puedes ver. Mira, yo soy usuario de macOS desde hace décadas ya, y conozco las limitaciones de mi sistema operativo. Afortunadamente no juego a videojuegos con el ordenador, así que no tengo problema de que apenas hay videojuegos para macOS. Otro problema añadido de tener macOS es que no todos los programas disponibles en Windows están en macOS. Los que sí no están funcionan muy bien, eso sí. Entiendo que los desarrolladores que hagan programas para macOS hacen sus cálculos previamente de que les va a compensar desarrollar un programa completamente nuevo para otra plataforma, que en este caso tiene muchos menos usuarios. En ciertos mercados, las empresas se benefician durante años o décadas de sus patentes. En el caso del software es clarísimo, pero también existe en otros sectores de la producción. Ayer hablaba de las aspiradoras Dyson, que son sensiblemente más caras que las de otras marcas, pero que se siguen vendiendo muy bien. ¿Por qué lo hacen? Te preguntarás. Pues simplemente porque Dyson tiene las patentes de un sistema de aspiración ciclónica que creó su fundadora hace muchos años, Mr. Dyson, y lo explota. Simplemente se lo han intentado copiar, pero ninguna aspiradora es igual de bien que Dyson. El resultado es que las vende al doble precio que el resto de marcas. Algo similar sucede con las bicicletas plegables. Hay una marca muy conocida que se llama Brompton, las hacen en Londres de forma artesanal y son carísimas. Vamos, sé de lo que hablo porque yo tengo una. Brompton tiene las patentes de un plegado total de la bicicleta. Se convierte la bicicleta en una maletita y te la puedes llevar a cualquier parte. Bueno, esa es la razón por la cual yo tengo una Brompton, por ninguna otra. Mi casa es muy pequeña y es la única manera de que me quepa bien y me la pueda subir por la escalera. Hay otras marcas de bicicletas plegables, pero ninguna puede hacer uso de la patente de Brompton. ¿El resultado? Pues Brompton puede pedir por la misma bicicleta el doble de precio que el resto de fabricantes de bicicletas plegables, cosa que por supuesto hace. El mejor negocio del mundo siempre ha sido desarrollar una patente y vivir de ella blindado de la competencia. Ese es el sueño de cualquier empresario. Apple estuvo a punto de quebrar hace 25 años y a partir de ese momento invirtió muchísimo dinero en investigación y en desarrollo de nuevos productos y de nuevas patentes. Le puso muchísimo interés a los sistemas operativos, sabedor de su importancia, tanto al de sobremesa, que renovó completamente el Mac OS X, que tiene 20 años de vida aproximadamente, como al de los teléfonos móviles. De hecho, la idea de smartphone, aunque no es un invento de Apple, ya existían teléfonos que hacían muchas cosas previamente, como aquellos Symbian que fabricaban Nokia o las propias BlackBerry. Bien, a pesar de eso, Apple fue el que en el año 2007 creó el teléfono inteligente tal y como lo entendemos, todo pantalla, las aplicaciones, con su tienda, etc. Luego llegó Google, después, no mucho después con Android, al que se subieron otras marcas porque el sistema estaba abierto. A partir de ese punto, Apple se colocó en la parte alta del mercado, que es lo más interesante desde el punto de vista económico. Aporta a sus usuarios, aparte de terminales de calidad, cierta exclusividad. Y eso se paga. Es decir, lo mismo que hace Dyson o Bromtonen con sus aspiradoras y sus bicicletas. ¿Eso es reprobable? Pues sí, claro, sin ninguna duda. Al menos desde el punto de vista moral. Pero es perfectamente legal, es además legítimo y, sobre todo, es muy comprensible. Si tú o yo fuésemos Apple, haríamos exactamente lo mismo. Bien, vamos ahora con Israel, que nos da una pista más de por qué hay tanta gente que sigue apoyando a Pedro Sánchez a pesar de sus desmanes. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de la intervención de un amable comunicante que se quejaba de las últimas hazañas de Pedro Sánchez. Y bueno, nos venía a decir que el Partido Socialista, pues que es malísimo. Pero claro, lo que no ha tenido en cuenta, lo que no ha comentado, es que buena parte de las decisiones que toma Pedro Sánchez han sido bendecidas en su día por el Partido Popular. A lo mejor Pedro Sánchez lo que está haciendo es darle todavía una vuelta de tuerca más. Me explico. Por ejemplo, el tema del asalto a la justicia, en el año 85 hubo una reforma de Felipe González que cambiaba la ley que se había basado en la Constitución. La Constitución, una de las pocas partes claras en las que habla Blanco sobre Negro, dice que de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 12 serán elegidos por los propios jueces. Pues Felipe González sacó una ley para que la elección fuera 10 miembros por el Congreso de Diputados y otros 10 por el Senado. Es un misterio, como se las pudo arreglar para vulnerar de forma tan clara la Constitución, porque ya digo, es de las pocas cosas que vienen Blanco sobre Negro. Pero bueno, mediante el Tribunal Constitucional, que ya inició su cabalgada hacia la leyenda de decisiones delirantes, pues bueno, la cosa se ha hecho a rodar. Pero es que desde entonces el Partido Popular ha tenido dos mayorías absolutas para simplemente volver al texto constitucional. Y en ninguna de las dos ocasiones ha cambiado una coma a las leyes de Felipe González. Con lo cual, no digamos que esto del asalto a la justicia, que malo es el PSOE, porque el Partido Popular está en el mismo barco. Lo mismo podríamos decir por el tema de las leyes de género. La actual legislación que se inició en tiempos de Zapatero contó con el apoyo del Partido Popular en su día, y en la mayoría absoluta de Rajoy no se le cambió una coma. Lo mismo con la ley de memoria histórica, o por ejemplo con el tema fiscal, la rapiña a los ciudadanos. Es decir, básicamente los impuestos son los mismos, si gobierna el PSOE o gobierna el PP, salvo flecos y matices. De hecho, el último atraco que se ha aprobado contra los autónomos ha contado con el voto favorable del PP. Esto pasó hace unos meses. Y así habría un largo etcétera. Por ejemplo, se habla de negociar con los separatistas, pues ahora la última coña fue sacar a la Guardia Civil de Navarra. Pero es que la Guardia Civil salió de Cataluña en tiempos de Aznar. Entonces, nada, pues por resumirlo, el PSOE era malísimo. Pero efectivamente, Israel, así es el Partido Popular. Si por algo se ha caracterizado el PP, ha sido por consolidar toda la legislación que iba haciendo el PSOE en sus años de gobierno. En el caso de la justicia, clama al cielo, porque es que estuvieron siete años en el poder hace no tanto y no tocaron una coma. Al contrario, bien que pactaban el Consejo General del Poder Judicial con los socialistas. Y ojo, lo seguirían haciendo en el caso de que ellos pudiesen obtener alguna ventaja de aquello. Respecto a otro tipo de leyes, como por ejemplo la Ley Integral de Violencia de Género, que la has traído, que se aprobó esto en el año 2004, por parte de todo el Congreso de los Diputados, incluyendo por supuesto al PP, que acababa de salir del poder. A ver, en sus años de gobierno no hicieron nada, ni para derogar la ley que ellos habían aprobado, ni siquiera para limar sus excesos que ya se estaban viendo en aquellos años. Bueno, más vergonzoso aún es lo que hicieron con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, a la que criticaron con saña durante años y luego llegaron al poder y tampoco la tocaron. Bien, esa es en definitiva una de las razones por las cuales Vox ha cobrado tanta fuerza. Vox es un partido cuya importancia se le han dado antiguos votantes del PP, es decir, la mayor parte, no sé qué porcentaje, pero uno muy grande proviene del PP, que se han sentido traicionados una y otra vez y que no quieren que les vuelvan a traicionar otra vez. Está por ver lo que hace Vox cuando entra en un gobierno, porque todos son muy valientes y se apegan a sus principios cuando están en la oposición. Luego ya en la Moncloa y en los ministerios las cosas cambian bastante. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con Podemos, que prometían de todo cuando estaban en la oposición y ahora no son más que los palanganeros del PSOE. Así que es normal que mucha gente asuma que lo que viene del PSOE viene para quedarse, ya que el Partido Popular consolidará todas esas reformas legales cuando les toque gobernar. Bueno, este es el famoso PSOE State of Mind, del que hablaba Quintana Paz hace cosa un par de años. Muchos dicen, bien, tengo que escoger, pues me quedo con el producto auténtico y no con el sucedáneo. Bien, vamos ahora con Joan, que es de Chile y que nos descubre un diario chileno que no os lo voy a negar. Ha hecho mis delicias. Y la razón por la que te envío esta nota es para compartir una columna de opinión publicada en el medio digital chileno La Voz de los que sobran. Este medio fue fundado por diferentes personalidades de la televisión y de otros medios en Chile al alero de las protestas de 2019 y se ha caracterizado por mantener una línea editorial que va de la izquierda a la extrema izquierda. Y bueno, si buscas en su archivo puedes encontrar colaboraciones con Pablo Iglesias y otros referentes de la izquierda del mundo hispano internacional. Pero sobre todo, bueno, enfocado a referentes de la izquierda nacional en ese país. La razón por la que te comparto esta columna es para, bueno, porque me parece que es un interesante ejemplo del perro flautés en su variedad del cono sur de Chile. Y sin ir más preámbulos quisiera leerte el título, la bajada y tal vez los dos primeros párrafos de esta columna para que te des cuenta que el perro flautés se cultiva muy bien del otro lado del Atlántico. De Ítaca a Catar. Bielsa, modernización y frente amplio. Nada mejor que el fantasma elwinista para valorar olvidos y reprogramar amnesias. Todo conjuraba en favor de la anulación de cualquier público articulado y un travestismo infinito de los hábitos perceptivos sobre lo nacional. Dado el fervor del nacionalismo deportivo que ronda en las últimas horas mundialeras de Catar, y obviando las irregularidades del proceso de adjudicación, es necesario consignarlas a audiencias de boutique, donde el turbocapitalismo no sabe de territorios exóticos. El deporte, en tanto nosotros medial, es parte de un ritual de sociabilidad, orquestaciones mediáticas, y por qué no, un somnífero de los onomásticos patrioteros que dulcifican la vida cotidiana ante la ausencia de relato y perpetuación del presentismo. Aquí el fútbol representa identidades clasistas, regionales o nacionalistas del espectáculo mercancía, en medio de una irrefrenable fragmentación social e incorporación a los mercados globales. En suma, nos interesa revisitar los orígenes de un hito fundamental que marcó la subjetividad neoliberal en tiempos de transición pactada. Tal hito hoy se traslada a la figura de un hincha nómade que agrega nuevos elementos al nosotros medial de la post-dictadura. Y ya lo sabemos, Harold May Nichols, más allá de alzar el valor de la entrada para despopularizar barras bravas, organizó a la selección como una marca, Generación Dorada, que debía abandonar el estadio del siglo XX y entrar en el tren modernización de la post-masa de la mano de Bielsa. No tenía yo en el radar a este medio chileno, La Voz de los que Sobran, se llama. He pasado, la verdad, un buen rato navegando por sus páginas y no de frauda. Es izquierda postmoderna en estado puro. Se llama La Voz de los que Sobran, ya digo, pero por lo que veo es oficialismo puro. Porque claro, los que sobran ahora están en el poder en Chile. Así que tienen que vivir de recuerdos al tiempo que ajustician a sus rivales políticos. He leído también un artículo contra Roberto Ampuero, que es un escritor chileno que a mí me encanta. Bueno, pues en este artículo, en un estilo cursi y ampuloso, el autor le recrimina ser nada menos que religioso. En fin, esto que nos traes es una maravilla. Esto es alto perroflautés de nivel erregónico. El artículo en cuestión se titula De Ítaca a Catar. Bielsa, modernización y frente amplio. Su entradilla dice Nada mejor que el fantasma alwinista Esto lo dice por Patricio Aylwin, que fue presidente de Chile entre el 90 y el 94. Bien, nada mejor que el fantasma alwinista para valorizar olvidos y reprogramar amnesias. Todo conjuraba en favor de la anulación de cualquier público articulado y un travestismo infinito de los hábitos perceptivos sobre lo racional. Si habéis entendido algo, hácedmelo saber porque yo no sé lo que quiere decir. Bien, a partir de aquí ya os podéis imaginar el resto. Tiene perlas como esta. Preparaos porque vienen curvas, ¿eh? Preparaos, ¿eh? Estoy por ponerle música trágica. Ello implicaba hacer figurar a la selección como un objeto higienizado, radicalmente independiente de los clubes estatales y su cultura popular. Tal empresa nos libraba los intereses de una emergente capa media, cuya demografía, entre otras, tiene domicilio en el universo del FA, mesocracia cosmopolita. De ahí en adelante, la célebre Marea Roja es un elitismo deportivo que declara su indolencia ante el fútbol parroquial, esencialmente por su mediocridad, y así, gustos, orfandades y arribismos giraron a la Champions League, la Liga Inglesa, etc. En suma, se trata de segmentos de consumidores carnavalescos absorbidos en el capitalismo emocional que copan los estadios. FIFA garantiza la soberanía del capital abriéndose a opciones insospechadas. Bien, aunque no os lo creáis, tampoco he entendido nada, no sé qué quieren decir, pero igual alguno de vosotros ha conseguido sacar algo, aunque sea solo una gota, ¿no?, de aquí, de sentido, de significado, vamos. Bueno, aunque no os lo creáis, los autores, que son dos, Carlos del Valle y Mauro Salazar, están hablando de fútbol. No sabe Pedrerón lo que se está perdiendo para llevárselos al chiringuito, que para los que no lo sepáis es un programa de fútbol muy popular en España en el que discuten acaloradamente. Me encantaría ver a los participantes del chiringuito, escuchar a estos dos diciéndoles cosas como esta. Los hitos del nacionalismo deportivo, con la trampa del arquero patriota, la metáfora cóndor, fue el nosotros bizarro de la viscosa posttransición chilena y una prevalente subjetividad neoliberal, plástica y ludópata, que se hizo presente en los días del rechazo. No me digáis que no es una maravilla, es un perro flautés, como yo lo leía, pero hace muchísimo tiempo. Lo que no sé si tendrá muchos lectores, porque entender esto es complicado. Bien, pues vamos a ir despidiéndonos, vamos con Pizarro, que nos habla de Irán. Una población arruinada, conectada digitalmente con el mundo y con una mayoría de jóvenes, protesta contra un presente de visión única y un futuro desesperanzador. Gobernados por unos fundamentalistas represores, las probabilidades de éxito de sus protestas, por esto, por aquello y por todo, son escasas si no nulas. Y sin embargo, aunque solo fuese una, tiene sentido dar la batalla. Un corazón de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Ha sido un placer teneros al otro lado. Mañana es 15 y estaré de vuelta. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.